Hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, yo soy Paco MacGalfa y esto es RetroDeportivo Hoy vamos a jugar a un juego que se llama SuperDynamics Badminton para NES, para Famicom mejor dicho Salió 26 de agosto del 88, solo en Japón, 26 de agosto, sí señor Desarrollado por Pax Softnica y publicado por BAP Incorporated Juego de eso, de badminton, se ve en perspectiva lateral, evidentemente en dos dimensiones Nada, tiene cuatro campos diferentes, podemos jugar con seis países, ahora lo veréis A ver, lo voy a quitar aquí, tampoco le vamos a dar mucho más, no hay mucho más que decir Aquí debajo tenéis la carátula de Famicom, la caja de Famicom Pues pone Quad, los Quad son los Courts, las pistas Vamos a jugar la Courts 1 y podríamos jugar uno Singles, dos jugadores a Singles, uno contra otro Luego tendríamos doble, vamos a darle a Singles, Chica, podríamos continuar una partida anterior Y lo damos a empezar, y como veis tenemos I y C Bueno, el I va a ser siempre Japón porque yo no soy capaz de cambiarlo Así de fácil Y el C, pues es el contrario Vamos a elegir Estados Unidos Entonces ahora estaríamos, empezamos el partido Japón contra Estados Unidos, femenino Y nada, tenemos el saque, sacamos Yo estoy intentando jugar, he jugado un par de partidas y yo no sé controlarlo Sé que hay dos botones y dependiendo de cuánto presionemos el botón Pues el volante irá más lejos o menos lejos, algo así Y luego la jugadora le da de diferente manera Con el otro podemos saltar, que no lo he dicho Y eso, dependiendo de si le damos mucho o poco, pues la jugadora saltará más o menos Y nada, eh, tres sets Ah, tres sets La que meta, la que llegue a once primero, pues Se lleva el set Y si Consigues dos sets, pues ganas el partido Buena Vale Venga Buena, ahí Estoy en plan A tope, eh A topísimo Venga Y podemos, vale, vale Cambiamos el saque, solo se puede marcar Se aumentan los puntos Incrementamos los puntos, sí Anotamos cuando tenemos el saque Cuando hemos sacado Venga, ahí Bien Venga, va Buena Vale, venga Uno cero Uno cero para Japón Es más difícil de lo que parece, eh No, no No es ninguna broma Venga Vale Muy Hay que controlar el sitio donde cae el volante Dos cero Y Agobiar al rival Todo el rato con Golpes rápidos Golpes rápidos todo el rato Si no lo haces bien Más difícil de lo que parece Luego depende de cómo Como te llegue el volante Pues va Dar un golpe u otro Ahí Uf, ahí podríamos haber hecho más, eh Venga Venga No Y esto, aunque no lo parezca Son chicas No quiero ser yo Machista Ni transfóbico Ni nada de eso Transfobo Como se diga Pero son chicas Lo que a mí me da Que utilizaron el mismo Muñeco Para los chicos y para las chicas También es verdad que las chicas Pues supongo que, bueno Que el pelo corto Será típico Jugarán con pelo corto Porque Es más Molesta menos, ¿no? A la hora de jugar Venga, ahí Buena Buena Tiene un poco de pelo largo, eh Puede ser Venga Cuidado Pero ya sabéis Yo no quiero Ya sabéis Hay diferentes formas de ver el mundo Y las chicas con pelo corto Son una cosa Pues muy típica Hoy en día Y antiguamente también ¿Por qué no? Ahora, a mí ya personalmente Gustos personales Prefiero el pelo largo Para las chicas Eso ya Libertad de cada uno Sobre gustos no hay nada escrito Y ahí Vale Buena Buena Buen partido, eh A ver si podemos A ver si nos da Eso es Venga Buena Ahí Buena Ahí, eh Buena Ahí Como hemos machacado Sin piedad Venga Y ahí otra vez 5-0, eh Estoy jugando ahora Espectacular Estoy jugando espectacular Antes de estar jugando Y es que me ha ganado He visto que he metido Unos cuantos puntos Pero No pensaba yo Que fuera a poder ganar Y ahora veo que La victoria es Muy posible Venga Venga, muy posible Pero Totalmente, eh Totalmente posible Ya no le estoy dando No le estoy dando oportunidad Venga Bien Uh Uh Casi se va Vámonos Vamos que Ya sabéis que Está el verano aquí Y cuando llega el calor Los chicos se enamoran Que decía la canción Venga Ahí Tira la alta, hombre Tira la alta Tira la alta Que te lo voy a decir Eso es El juego tiene más profundidad De lo que parece, eh Venga, ahí Para arriba Muévete un poco Venga, muévete para abajo Y le hemos mareado ahí Se me olvida Que puedo tirar El volante para arriba Y para abajo Venga Ahí Para arriba Para abajo Para centro Para centro Venga Vamos a intentar Por arriba Un poco Para abajo Venga 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 Le mareamos un poco Venga ahí Buena Vale, vale 8-0 8-0 Estoy jugando espectacular Venga Para abajo Buena 9-0 El primero que llega Se lleva el set Se lleva el set Y esto pinta muy bien Venga Oh, quieto Buena Vale 10-0 La americana La estadounidense Está jugando fatal, eh Yo estoy jugando muy bien Y ella fatal Bueno, bueno Ya me permito Frivolidades Ahí fallamos Cuando ya teníamos el set Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Venga Tira la alta Eh Esa pasa Esa pasa Uh Que fallo 10-1 Venga Podríamos haber hecho El set en limpio Pero En blanco Pero No podía ser Venga va Vamos 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 Nada, nada No puede, eh No puede Cuidado con la japonesa, eh La japonesa está topísimo Venga Vale Venga, vámonos A ver Un poquito Abajo Eso es Venga Tocando la red Vale Vámonos Venga Buena Vale Vámonos Vámonos Ah Recupera el saque La estadounidense Vámonos Vamos A ver Si podemos 10-2 Poco a poco, eh Para que veáis que este juego Es que este parecía fácil Pero de fácil no tiene nada, eh Estaba jugando yo Muy bien Venga Uy Esa pasa Esa pasa Y Uff Eh Pasa otra vez Pasa otra vez Venga Y dentro Dentro Recuperamos el saque Y servimos para ganar Punto de set Vamos Vamos Set Para la japonesa Y vamos a por el segundo 11-2 Hemos estado a punto de hacerlo en blanco Pero Al final La estadounidense Ha conseguido materializar dos puntos Y Uff Cuidado Cuidado Venga Uh Esa pasa Pasa Oh Venga Uh Pasa 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 Si señor Si si Pasa Pasa Por supuesto que pasa Y punto Para la japonesa Que sirve Vamos No Venga No estropeemos el partido No estropeemos el partido Que iba Bastante bien Venga Uff Ahí El smash Ha fallado Venga Vale Uff Fallo Fallo Venga ¿Qué ha pasado? 1-1 Venga Hay que darle dos veces Uno carga el brazo Y con el otro Tira Vale Buena Buen punto Buena Buena recuperación de saque Saca ahí la japonesa Está bien Vale Buena Vale La japonesa Se va afuera Se va afuera Se va afuera Que no habíamos visto El volante Se puede ir fuera Venga Venga Bien Buena Buena Vale Nada No puede No puede No puede 1-3 El segundo set Venga Vámonos Venga Vámonos Casi Vámonos Buena Buen golpe defensivo Del accionense Vale Buen salto Buen salto Buen smash Buen smash Sí señor Me siento amigos Si veis que me rasco demasiado el bigote Pero la alergia ya causa estragos Vamos Buena Tocando la red Venga va Al fondo de la pista Venga Vale Nada No puede No puede No puede Demasiado Demasiado rápido Venga Ah Casi La música es un poco Molesta Pero es lo que hay Venga 1-6 Tensión máxima Venga Venga Ahí no me he podido darle Vámonos Venga Buen tiro Buen tiro No puede No puede No puede No puede 1-7 Esto pinta bien Pinta bien Se está poniendo bien Venga va Buena Uf Tocando la red Ha rozado la red Buena Vale 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 Vámonos Uh Tocando la red Otra vez Uh Tocando la red Increíble Vamos Globo defensivo Buena No Lo hemos jugado demasiado Nos la hemos jugado demasiado Ay Otra vez Fallando a la red Venga 2-7 Venga Buena Vámonos Venga va Ah Buena Recuperamos el saque Vamos Vamos Qué tensión 2-7 Y no podía hacerle más Qué dolor Qué dolor Se ha llegado fuerte 3-7 Seguimos delante En el marcador Venga ahí Tírala Tírala Eso es Buena Bien defendida Bien defendida No sé qué me está pasando Hemos perdido la concentración Amigos Hemos perdido La concentración Completamente 5-7 Mal, mal Tenemos que volver Hemos estado fuera del partido Estamos fuerísima Fuerísima Ahora mismo Muy mal Muy mal Muy mal No sé qué está pasando No, no No sé lo que está pasando No sé lo que está pasando 7-7 Mi jugadora Debe haberse lesionado O algo No sé Porque No lo entiendo No lo entiendo A ver A ver A ver A ver A ver si podemos Ahí va 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 Venga Un poquito de De recuperar De recuperar sensaciones Venga Buena Buena Bien Recuperamos el saque Bien Se iguala la cuestión Se iguala la cuestión Ya estamos jugando bien otra vez Ya va Ahí Ha sido fallo mío Ahí ha sido fallo mío Cuidado Venga va Pues nada Vámonos Vamos Vamos Nada Venga Recuperamos el saque Bien Bien Buen globo defensivo Venga Ahí lo teníamos Ah Qué error Qué error Qué error Vamos Error no forzado Vamos Venga va Ah Se va afuera Venga va 8-7 Para la estadounidense Y Este set Se lo va a llevar La estadounidense O O hacemos algo O Esto pinta mal Pinta mal Pinta mal Amigos Buena 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 Dentro 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 No No Día 7 La estadounidense Se saca Para Llevarse el set No me puedo creer No me lo puedo creer Esto iba muy bien Venga Venga Buena Buena Recuperamos el saque Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede Venga Fuera Vale Vale 10-8 Está emocionante Está emocionante Amigos Buena Vamos Vamos Vámonos Globo defensivo Venga Tocando la red 10-8 Vale Venga Se puede No Uff Qué miedo Hemos pasado ahí Qué miedo Hemos pasado ahí Vale Venga Buena Buena Uh Pasa de milagro Buena Punto largo Vámonos Buena 10-9 Sí señor Vamos Let's go Vamos Vale Pasa de milagro Vale No 10-9 10-9 Yo intento saltar Venga 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 va Ya la vista No No me va No me va No aguanta Venga Buena No Recupera el saque Ahora puede ganar Puede ganar La vista La vista ya no me va bien No amigos No Vamos Buena Recuperamos el saque Recuperamos el saque Se puede Se puede Sacamos Vamos 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 Vale Vale Que treses más seguidos 10-10 Setting No entiendo lo que es el setting Yes Ah Volver a cero Me No me lo creo Volver a cero Suena un poco raro Lo de volver a cero No no Es volver a cero No me lo creo Acabamos de quitarle Toda la gracia Esto Vamos 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 Recuperamos el saque Venga Vámonos Vámonos Vaya partido largo No pues ya tenemos que ganar Hay que ganar esto Porque si no Vale Dentro Si señor Esto ya Si no se va a eternizar Venga Buena Venga Uno Uno Vaya partido largo Venga 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 Buena Uno Dos Ah Vale Vale No Vale Era el No se No se como funciona esto Pero la cosa es que he ganado el segundo set Yo pensaba que esto se iba a eternizar Era El primero que llegara a dos puntos Por lo que veo En fin Todo Super emocionante Bueno Aquí vamos a darle para que veáis Los chicos Y Que lo se Las chinas Y veis Los chicos El mismo Estadio Pero ya Azul La china creo que juega Muchísimo mejor Creo El chino El chino Se nota Se nota No? Que va más rápido Mira, mira, mira Mira como me hace los esmas Eso El americano No lo hacía Ni de broma Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf El Code 4 Code 4 Pues ahí No sé Pista de cemento quizá Maravilloso juego amigos Espero que os haya gustado Este Super Dynamics Badminton Y nada Gran y emocionante partido que hemos Disputado y he ganado He ganado ahí en el tiebreak Un momento a ver Un momento que me expliquen a mi Ya que estamos, Badminton, vamos a ver Badminton, como es el tiebreak este Badminton Ya que estamos Hablamos un poco del Badminton Juego de puertas de raqueta Dos jugadores o en pareja dos Sabéis que tenemos a Carolina Marín, Marín o Martín Era de la española Carolina Marín El saque ¿Cómo es? El puntos ¿Cómo sería el sistema de puntos? Sistema de puntuación y servicios Sistema de puntuación en Badminton El partido dura tres sets Vale, perfecto El primer Ahora dice que es el primero que llega a 21 puntos Ahora era el primero que llega a 21 puntos Sistema de puntuación anteriores Anteriormente los partidos de badminton Se jugaban a tres sets Cada uno de los cuales Disputaba a 15 puntos O sea, el juego este Hace lo que le da la gana Ha hecho lo que le da la gana Antiguamente sucedió lo mismo El empate a 13 El primer jugador en llegar a esa puntuación Escogía si el set debía llegar a 15 O a 18 puntos Ah Vale O sea, porque hemos empatado a 10 puntos Más o menos Supongo que es que Era que el primero que llegara a 13 Eso por eso ha sido el setting El setting era eso Que el primero que llegara a 13 Es decir, dos puntos más Se llevaba Se llevaba el partido Entiendo yo Ah, aquí dice Cuidado, en inglés Me he metido en la Wikipedia en inglés Dice El sistema de actuación tradicional Antiguo Original Es tan antiguo como de 1873 Y era el mejor de tres sets Cada juego Hasta 15 puntos En el caso de los hombres Y en el caso de las mujeres Hasta 11 El primer servicio En singles En un juego a 15 puntos En un juego a 15 puntos Si la puntuación llegaba a 13-13 El primero que El primero tendría La elección del setting O jugar hasta 15 Si siguen Si elegían que sí La puntuación se Volvía a 0-0 Y cualquiera que Marcara 5 puntos Ganaba el partido Pero en ladies En las mujeres No nos dicen nada En mujeres Ah, ah, ah Sí, sí lo dicen El ganador De tres puntos En un juego a 11 En un juego a 11 Es decir, el de las mujeres El setting ocurriría A 9 y 10 Con setting Hasta a 3 y 2 puntos Respectivamente Es decir Si llegas a 10 Empate a 10 Era el primero Que llegara a 2 puntos En un juego a 21 puntos O sea que Hemos ganado De milagro De milagro Pero vamos O sea, ese segundo set Era eso En un empate a 10 El primero que llegara A 2 puntos Después de eso Perfecto Pues nada Ha estado guay Ha estado muy interesante Y hemos aprendido Que han cambiado Los sistemas de puntuación Ya de paso Hablaros de Carolina Marín Onubense Campeona Olímpica Española Una tía que Grita de una manera Número 1 del ranking Llegó a alcanzar El número 1 del ranking Y es la De las pocas europeas Que ha ganado Algo ¿No? Creo que es De las pocas europeas Que ha ganado La medalla de oro En Tiene 28 años Nación Huelva En el 93 Y eso Tiene Campeonatos aquí Tiene varios campeonatos No sé Tiene aquí Mundiales Europeos Tiene Tres Creo No Tres No Cinco Cinco europeos Tres mundiales Y unos juegos olímpicos Bien Bueno Los europeos Los europeos Ganaron en el 2021 Creo que los europeos Seguirán ganándolo El mundial Ya Supongo que Es más complicado ¿No? Porque están ahí Las asiáticas Que las asiáticas Cualquiera Gana las asiáticas Pero están Buena edad Yo creo todavía Para Ganar Muy bien Muy bien Conozco yo poco Del basminton Pero parece ser Que Que tiene un sistema Similar Al tenis Con opens Tienen más open Veo aquí Inglaterra Indonesia China Dinamarca Corea del Sur Malasia Malasia Y Tailandia No Pero son Super 1000 Super 1000 Tiene un sistema Super 1000 Super 750 Super 500 Super 300 Super 100 Vale Complicado Complicado entender Quizás No sé Pero bueno También premio Nacional del deporte Reina Sofía 2014 No entiendo Como no le han dado Premio nacional O sea Debería tener El premio Al deportista Del año No sé por qué No lo ha tenido Pero vamos Es una tía Que vamos Triunfar En este deporte Real orden Del mérito deportivo Medalla de oro En 2016 Medalla de bronce En 2014 Vale Vale Pues nada Ahí está Carolina Marín Enorme Y con eso Lo dejamos Espero que os haya gustado De este retrodeportivo Nos vemos En el siguiente Cuidado Que he traído Un juego de badminton No es cualquier cosa A ver Quien encuentra Un juego de badminton Que no sea este Anterior al año 2000 Nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau Chau Un juego de badminton